Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, te sientes tan realizado. ¿Qué está pasando contigo en tu vida? Los deseos, el amor, se ha ido perdiendo, se ha ido desvaneciendo. Así en cor, no, yo creo que la rueda, la rueda gira, la rueda gira. Y a veces puede ser a tu favor, o a veces puede ser equivocadamente, ¿no? Te debes mantener, más que todo en el trabajo, muy bien y estable. No puedes llevar los problemas emocionales al trabajo y nada de eso, porque te va a perjudicar mucho. Personas de este signo, que sean médicos, mucho cuidado, porque hay personas como dentro de tu entorno laboral, que van a estar hablando mal de ti, y de repente te van a poner así como que no quieres ir a trabajar más ahí, a ese sitio y eso, y por eso yo diría que venía como muchísimos cambios. Personas que trabajen, más que todo con papeles, documentación, aduana, o personas que están muy situadas en problemas de gobiernos y todo eso. Cuidado, hay acusaciones, hay acusaciones y malos entendidos, y podríamos estar pasando por un momento con la justicia un poco dificultoso. Ten cuidado con eso, porque tú te confías, y lo que no sabes es que están viendo dónde te van a dar o dónde te van a perjudicar. Control y protección. No te confíes, te lo voy a repetir, no te confíes. La televisión más abierta que nunca.